¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal de YouTube, Los Secretos de mi Jardín. En esta ocasión voy a trasplantar unos nuevos cactus. ¡Yesss! Miren, a ver, les voy a presumir todo lo que me mandaron. Ya los saqué en un video, pero los voy a poner aquí. Tengo esta belleza. Ya los dejé cicatrizar. Tengo esta lindura. Unas bolitas, que no sé de qué sean. Tengo este que parece una mazorquita. Vamos a sacar unos cuantos y vamos a empezar con el trasplante. Ok, entonces primero los dejé cicatrizar varios días, porque la mayoría son esquejes. Aproximadamente 6 días los dejé, que secaran muy muy bien. Para que ahorita que voy a hacer el trasplante de estos nuevos cactus, no vayan a podrirse ni nada por el estilo. Y voy a utilizar mi sustrato que yo uso para cactus. Ahorita les digo cuál es. Pero voy a sacar todas estas linduras. Vamos a colocarlas aquí. Todas estas bolitas. Miren, tengo uno larguísimo. Este me da mucho gusto. Es uno largote. Y este. Ya los tengo aquí afuera. Y el sustrato que voy a utilizar es una mezcla de tierra de hoja con estiércol y voy a agregar el humus de lombriz. Bastante humus de lombriz. Vamos a revolver bien. Ay, yo no sé qué voy a hacer de verdad. No tengo idea de dónde los voy a poner. Ya no me caben. Tengo las escaleras llenas, las paredes llenas, adentro lleno, arriba lleno. No sé dónde los voy a poner. Pero soy feliz de tenerlos. Lo que me hace falta es rentar una casa más grande. Que ahorita todavía no se puede hablar de comprar. Pero sí de rentar algo con un poco más espacio en un futuro no muy lejano. Y vamos a empezar con las bolitas. Entonces, bien mezclado este sustrato. Yo no me sé los nombres de los cactus. Por ahí me escribió uno de mis suscriptores. Bien lindo que hay una aplicación que te dice todos los nombres. Voy a descargarla. Lo más pronto posible para poder también darles a ustedes el nombre de los cactus. Estoy utilizando... Miren este platito. Miren este platito, qué bonito está. Ya le había abierto el agujero, ok. Les voy a mostrar. Hay que abrirle agujero de drenaje a todo. Miren, aquí está. Y yo tengo un video donde explico cómo abrir agujero de drenaje en barro y uno cómo abrirlo en cerámica. Porque si no, olvídense. Si ustedes siembran cactus donde no hay agujero de drenaje, adiós. Bueno, me parece que aquí voy a sembrar este. Vamos a sembrar este. Este redondito. Parece. Ya se los voy a mostrar de cerquita, pero déjenme primero colocarlo. ¿Dónde va a ir? Miren qué lindura. Ahí están logrando los perritos. Ahí, ahí se va a ver bellísimo. En su platito, obviamente, cuando ya crezca, pues ya lo trasplanta a una maceta superior. Bueno, pues ya yo hice el video de los cuidados básicos de los cactus. Y en el cual alguien me preguntó si son de sol o de sombra. Definitivamente son de sol. De acuerdo, tus cactus necesitan sol. Siempre, siempre, siempre. La mayor cantidad de sol. Y me preguntaban, oye, ¿los puedo tener en el interior? Sí, sí puedes. Pero tiene que darle muchísimo sol. O si no, se te alargan todos raros. Se llama etiolar. Etiolar se ponen muy feos y ya no se ven agradables a la vista. Y tampoco es bueno para ellos estar así. Así que es muy, muy importante que les pegue muchísima iluminación. También ellos son de cuidar mucho riego. Hay que tenerle cuidado de no regar. No pasarte regando por nada de este planeta. Y cuidarle ese riego al máximo. Miren tan bonita esta tacita. Aquí se va a ver hermoso uno. Una lindura. Y tengo uno, me encanta. Este cactus me encanta. Se los voy a mostrar de cerca. Miren qué bonito. Es como una estrella. Los perritos están jugando con el trípode. Miren, es una estrella súper, súper linda. Ese lo vamos a colocar allí. Ya está bien cicatrizado. Si ustedes me preguntan cómo se que ya está cicatrizado. Porque cuando tocas esta parte ya no está húmeda. Está seca. Que tiene que estar seca esa parte para que tú puedas plantarlo. Estos me los mandó la mamá del esposo, de la hermana de mi esposo, que es como mi hermana, o sea, de mi cuñada. Mi concuño creo que se le dice. Su mamá, que es una lindura, la señora Chuy, que le mando muchas gracias, me los mandó de pachuca. Miren qué belleza, una hermosura. Y en esa tacita, miren nada más cómo se aprecia. Voy a bajarlo para poder seguir con los demás. Ahora voy a usar esta taza que ya tiene el orificio de drenaje. Ahí se ve, miren. Mi perro está ladrando, esperen un momento. Ya vieron que ya tiene su orificio de drenaje. Y bueno, colocamos la tierra. Y yo estoy súper emocionada porque, miren, yo les voy a explicar algo. Los cactus son un amor diferente. Ellos son un amor distinto. Porque la primera vez que tienes un cactus, tú dices, ¿y ahora dónde lo pongo? ¿Y qué hago con él? Y no combina con las flores. Y no esto. Ah, pero tú lo tienes ahí, lo cuidas. No necesita mucha agua, no necesita mucho amor. No necesita muchas cosas. Él se mantiene. Es una planta muy agradecida. Y de repente un día te florea. No, olvídate. El día que te florea, ese día te nace el amor más grande del planeta Tierra por los cactus. Porque sus flores son únicas. Son como las orquídeas. Son demasiado espectaculares. O sea, no es cualquier flor. Ellos te dan unas floraciones que tú te caes para atrás. O sea, ya lo van a ver. Ojo, hay que tener una paciencia de Dios Padre y Señor Mío para que te den flores. Pero vale la pena la espera. Como ya yo les he dicho en otros videos, una de las virtudes más importantes que nos enseña la jardinería es la paciencia. Bueno, yo compré todas estas tacitas artesanales, de artesanía, porque me parece que ellas y los cactus van de la mano. Este tiene un hijito. Miren. Miren qué belleza. Con su hijito allí. Y él toda una lindura en su tacita. Voy a trasplantar el más grande. Este sí lo voy a trasplantar en una maceta, porque no tengo una cazuelita de barro de un tamaño correcto para él. Y obviamente yo siento que él va a crecer así como una vara de pullar locos. Así que tengo que plantarlo en una maceta un poco más grande. Me encantaría plantarlos directamente en el suelo, porque los cactus en el suelo pues crecen espectaculares. Igual que las suculentas. Pero pues ya saben que yo aquí rento, entonces no se puede. Vamos a poner la tierra aquí. Queda todavía un poquito. Vamos a ver si es suficiente por medio de aplastar. Falta un poquito más. Colocame un poquito más. Porque va a ser fácil. Muy bien. Aquí voy a colocar a largo. Así lo voy a llamar porque está larguísimo. Tengo que abrir bien profundo. Aquí donde va. Bien profundo. Eso. Ay, chiquita, no te me vayas a caer encima porque... Tú debes de oler mucho. Ahí está. A él sí le voy a apretar bien la tierra. ¿Saben por qué? Porque como no tiene nada de raíz, va a ser difícil que se sostenga. Hay uno que le tuve que colocar un montón de piedras porque no tenía nada de raíz y pesaba tanto. Era una cosa tan larga que se iba de lado. Colocamos más sustrato. Colocamos más sustrato y aplastamos bien. Voy a quitar algunas de estas hojas. Son demasiadas. Son demasiadas. Son demasiadas. Ok. ¿Qué tal? Belleza. ¡Belleza! Pues este gordito no tiene nada de raíz, por supuesto. Pero ellos rápido echan raíz. Los cactus de verdad que son extremadamente agradecidos. Entonces mira, ves, colocamos el sustrato en esta cazuelita que se me hace que es una lindura de cazuela. Les estaba diciendo pues que los cactus ellos enraizan. O sea, eso no se mortifiquen si no tiene raíz. Es como las suculentas. Ellos son súper agradecidos. Y, ojo, no es que los tienes que dejar pasándose porque sean cactus tampoco. Pero sí, cuídales el riego ahí en el video de los cuidados básicos de los cactus. Pues ahí les cuento más o menos. Cómo mantenerlos lo mejor que se pueda. Este como va para abajo, tengo que asegurarme que la tierra entre por todos lados. Este me fascina. Ya van a ver qué lindura de cactus es. Está demasiado bonito. Esta tierra me vino con más hojas que nunca. Pero bueno, la verdad bienvenida porque es una tierra que drena muy bien. Esta cazuelita también tiene su agujero de drenaje. Eso es algo que no se les puede pasar. Voy a agarrarlo con mucho cuidado. Es una belleza. Ya lo van a ver bien. Una belleza total. Vamos a colocarlo aquí. Lindo. No me vayas a espinar, por favor. ¡Au! Ya. Y aparte este es un amor masoquista. Aunque lo espinen a uno, uno los sigue amando. Son muy bonitos. Espero de todo corazón. Aunque a mí casi siempre me pegan, que este me pegue. Porque él viene un poquito aguado, estaba un poquito aguado. No sé por qué. No sé si en el viaje se mayugó. O no sé si ya venía un poquito deshidratado. No tengo idea. Pero es muy bonito. Entonces, tiene como unas formitas. Ya lo voy a acercar para que puedan observar. Miren qué bonito está y qué bonito se ve en su nueva casita. Se ve hermosísimo. Muy bonita la casita. Muy bonito el cactus. Tiene como unas formitas. Miren, así como onduladito. Bueno, vamos con los que siguen. Porque si no, el video se va a hacer eterno. Y yo aquí nada más echándole ojitos lindos a mis cactus. Y no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Vamos a usar esta ollita. A mí me encantan estas ollitas. Lo malo de usar estas ollitas es que cuando creces y vayas a trasplantar. Es bien difícil. Sacarlo de ahí. Bien difícil. Igual tengo aquí. Voy a echar ya todo el sustrato ahí adentro. Ya no me queda mucho aquí. Creo que va a hacer falta. Vamos a ver si ya está. Un poquito más. Me gusta llenarlas bien hasta arribita. Para que no quede como hundido ahí. Y ya ven que la tierra con el tiempo se va como asentando y asentando. Y se va bajando. Entonces yo prefiero aplastarlo un poquito. Para que no se me vaya a hundir ahí adentro. Porque si no, después ¿cómo lo voy a sacar? Va a estar difícil. Y presenta un reto. A veces sacar un cactus de una maceta. Y si está enorme, uff, ni se digan. Yo tuve que trasplantar uno que es una varísima. No saben cuánto sufrí. Éramos cuatro personas tratando de agarrarlo. Pero bueno, una belleza. Todo por ellos vale la pena. Ahora, este está muy bonito. Es muy peludito. Voy a abrir el hoyito. Para ponerlo donde va. Y lo voy a acercar. Miren qué simpático. Qué bonito está este cactus. Está hermosísimo. Tiene como un montón de espinas. Esto sí debe doler muchísimo. Pero muy bellísimo. O sea, bueno, él ya está. Vamos a colocarlo por aquí. Entonces aquí voy a trasplantar tres que son iguales. Pero dan flores de diferentes colores. Ah, porque aparte me mandó a decir que uno florea rosa, uno florea blanco, uno florea naranja, uno florea amarillo. Así que ya no aguanto. Así que ya no aguanto. Tengo que esperar varios años. Pero son años que vale la pena. Pero no se preocupen. Si seguimos haciendo videos. Y Dios nos da vida. Y me pueden ver. Yo les voy a mostrar las flores de esta belleza. Y voy a decir, ay, ¿se acuerdan? En el 2020. Cuando trasplanté los cactus. Miren, ya están floreando. Pero sí, pueden tomar varios años. Hay cactus que te pueden tomar 12 años. Hay cactus que te pueden tomar un año que floreen. Hay cactus que te pueden tomar 10 años que floreen. Pero una vez que te florean, olvídate. Todos los años ellos te van a dar flores. Esto trae una piedrota. Vamos a sacarla. Enorme. Vamos a ver. Ahora sí. Aquí voy a trasplantar estos tres. Que son iguales al parecer. Pero son flores de distintos colores. Y luego los voy a poner a cada una maceta. Por separado. Para que tengan su propio espacio. Bueno, obviamente la tierra donde ellos están en Hidalgo. Pues es súper arenosa. Pero aquí yo vengo y los trasplanto en el sustrato mágico. Y vamos a ver qué tal. Les va a gustar. Siempre les ha gustado. Este sustrato a mí... Será polémico y lo que sea. Pero a mí me ha dado muy buenos resultados. Y por eso tengo el atrevimiento de compartirlo. Si me produjera problemas, no lo compartiría. ¿Para qué? Aquí está. Miren qué lindo quedó. Ahí están los tres. Ahí están los tres. Miren qué lindo quedaron. Bellos, bellos. Muy bien. Vamos a... El que sigue. Voy a usar esta ollita. Para este que voy a sembrar porque me encanta. Me súper encanta este. Está muy, muy, muy bonito. Este sí lo puedo agarrar con la mano. Miren qué lindura. Es cuadrado. ¿Vieron qué belleza? Bueno, mi amor. Voy a tener una nueva casita, sí. Sí. Mis perros me miran cuando digo mi amor. Tu amor soy yo. Dice aquí Coco y Pirata abajo. Tu amor soy yo, no los cactus. Tienen que compartir este amor con los cactus. Y las suculentas y las plantas. Vamos a sentarlo aquí bien. Miren qué tal. Qué belleza. Una hermosura. En su tacita de la tole. Bien bello. Ay, ya me estoy quedando sin macetas y todavía no termino. Vamos a trasplantar todas las bolitas en este. Porque no tengo muchas macetas. Voy a tener que ingeniármelas. A comprar macetas, se ha dicho. Ay, a mí me encanta ir a esas ferias donde venden todo de barro. También me encantan las macetas de cerámica. Lo único que pues yo vivo en unos pueblos son más difíciles de conseguir. En cambio aquí la artesanía de barro se abunda. Entonces que también me fascina. Y en los cactus me parece que se ve tan bonito. Ahorita que los ponga todos arriba de la mesa. Y los veamos ya bien con la mesa limpiecita. Ya van a ver. Ya les va a dar muchas ideas. De que bonitos se ven en sus cositas de barro, en sus tazositos, etc. A ver, aceptamos. ¿Cuánta tierra? Parece que no, pero... Un montón. El señor que me trae la tierra siempre me dice... ¡Otra! Y yo, sí señor, otra. La traen de un pueblito que se llama Oquila. Ok, entonces las bolitas las voy a plantar aquí. Tengo esta que tiene raíz. Tengo uno que viene blanco, pero... El viene blanco es porque... Yo siento que estaba enterrado en la tierra y no llevó sol. No sé si vaya a vivir o qué onda, pero pues vamos a intentarlo. No perdemos nada. Colocamos esa ahí. Esta por aquí. Esta lindurita por acá. Miren. ¿Vieron? Está todo blanco él. ¿Por qué eres albino, mi rey? No llevaba sol. Vamos a ver si vive. ¿Qué tal que ahora tengo un cactus variegado especial? No, no lo sé. Estoy bromeando. Es probable. Yo siento... Mi sentido común me dice que venía enterrado en la tierra y que no llevó sol. Que por eso está así. Todas las bolitas las colocamos aquí. No sé si son... Unas son parecidas, pero otras no. Esta es completamente diferente. Ya se las voy a mostrar de cerca para que vean. Miren, ¿ven? Este es diferente. Tiene muchísimas espinas. Ahora, este y este y este. Y este se parece. Este está distinto también. Vamos a dejarlo y vamos a ver cómo evoluciona. Próximamente cuando ya estén bien enraizado le voy a dar a cada uno su propia casita. Y vamos con el último. A este vamos a sembrarlo en una maceta más pequeña. No está bonita, pero es que él está muy chiquito para el macetón donde lo iba a sembrar. No tengo más casuelitas. Pero, ay, no te preocupes, mi rey. Vas a tener esta casita temporalmente. En lo que te consigo una bien bonita para ti. Bien bonita. De barro, así, con dibujitos y demás, con talavera. Vas a tener una bien bonita. Aplastamos, abrimos el agujerito. Y este es el último. Colocamos. Y listo. Ahí están todos. Miren qué bonitos. Ya se ven en sus nuevas casas. Ahora les voy a mostrar de cerca para que puedan apreciarlos. Miren qué lindura. Esa es la belleza que tiene el hijito. Miren, ahí está el hijito. Aparte, miren qué bonito se ve en la tacita. Me voy a alejar un poquito para que puedan ver la tacita. Y él allí. ¿Vieron qué bello? Y ahí está ese gordo bello. ¡Ay, gollo bello! Tú sí eres bonito, chico. Esos que están en las tacitas de atolito. Uno es cuadrado. Lo adoro por cuadrado. Y el otro ya sí tiene cinco puntas. Y aquí tengo ese chiquitín. Y este que es más peludito. Mira qué bonito se ve en su casita. Me voy a alejar un poquito para que puedas ver la tacita. Ándale, ¿ves? Qué bello se ve. Y ahí está el largote. Ese es el largote. Bonito. Muy, muy, muy bonito. Y estos que son tres. Son iguales, pero que cada uno florea de diferente color. Y aquí que tengo las bolitas. Ahí están las bolitas. Que todas son distintas. Voy a sacar esta hoja. Vamos a ver una bolita. Muy bien. Ahora todos les muestro todos cómo quedaron. Muy bien, amigos. Entonces espero que les haya gustado el video. Por favor, si tienen dudas, no olviden dejármela en los comentarios. Los quiero muchísimo. Les mando abrazos y besos desde México. Adiós. 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 Adiós.